Rodolfo Suárez, el gobernador de la provincia de Mendoza, confirmaba esta mañana en el departamento de Maipú que se va a tomar 5 días para una cirugía cardíaca en Buenos Aires. Sí, por recomendación de los profesionales médicos que lo asisten, cuál es el problema que detectó hace un tiempo atrás, está bien de salud, dijo que permanentemente practica deporte, pero tiene que someterse a esta intervención quirúrgica en Buenos Aires. Vamos a escuchar al gobernador hace un ratito hablando en el departamento de Maipú. Ya tomé una licencia a partir del viernes jueves 28 hasta el miércoles 3 creo de noviembre porque tengo que atender un tema de salud, es una intervención que voy a llevar adelante por un problema que tengo de arritmia en el corazón de hace tiempo, entonces bueno, tengo que hacer esta intervención, la voy a hacer en Buenos Aires, fui derivado por mi médico de cabecera Mendoza que lo haga en Buenos Aires. Tengo un corazón sano, estoy muy bien. ¿Qué tiene, gobernador, qué nos puede contar de lo que le dice su médico? Es una arritmia que tengo que se produce, que es un problema eléctrico del corazón, yo no soy especialista en la materia, pero quiero contar todo lo que es, entonces se hace una cirugía que es una ablación del corazón que se cauteriza en los lugares donde se producen esas arritmias. En un corazón sano, de hecho yo hago deporte permanente, me cuido mucho, no cometo exceso, no fumo, pero se producen esas arritmias químicas que se llaman, no puedo explicar mucho más porque no sé mucho más, pero que se soluciona con una intervención que se hace a través de una avena y se cauterizan esos lugares. Para esto es fundamental la experiencia en este tipo de cirugías, así que lo voy a hacer en el ICVEC, en el Instituto Cardiológico de Buenos Aires, el próximo viernes. Y como a mí no oculto nada y me gusta decir todas las cosas como son y que la gente sepa, pero por ahí después empiezan los rumores, todas estas cosas. Yo estoy muy bien, estoy muy sano, de hecho practico deporte todos los días, pero tengo que solucionar este problema porque tener esas arritmias sí puede tener alguna perjuicia.